Chavales, hoy se viene un vídeo que todos estabais esperando. La opinión mía y de mi padre a el Barça del año que viene. Los cambios que haríamos, la nota de los jugadores, ¿a quién venderíamos? ¿a quién ficharíamos? Hoy tenéis las respuestas. Porque muchos, a raíz del vídeo que hicimos de reaccionando al Liverpool, muchos dijiste, tu padre sabe más que nadie, él ya sabía que íbamos a perder. Y desgraciadamente, esto pasa muchas veces. No, no sabía que íbamos a perder, sabía que íbamos a sufrir. No estoy ya para sufrir, preferí irme a correr. Cuando llegué de correr, acababa de meter el cuarto en el Liverpool. No esperaba un 4-0, como no esperaba nadie. Pero sí que esperaba un 3-1. Sufrir, pero pasar, pasar. Y comimos mierda. Sí. ¡Todo es una mierda! ¡Todo es una mierda! ¡Todo es una puta mierda! Sí, de verdad, no fue una decisión. Ha sido el único partido del año que el Barça ha fallado estrepitosamente. Pero bueno, antes de tirar todo esto, tengo algo importante que deciros. Y estad atentos toda la gente de Madrid y cercanías, porque esto os puede interesar mucho si queréis conocerme y bueno. El sábado 25, es decir, este sábado voy a estar en el Carrefour de las Rosas de Madrid. Voy a estar de 12 de la mañana a 2 de la mañana con todos vosotros. Luego yo me iré a Sevilla, a la final de la Copa del Rey. Una locura, va a ser un día de locos para mí. Pero quiero que sepáis que voy a estar allí. Así que todos los que queráis conocerme, haceros una foto conmigo, preguntarme cualquier cosa, es el momento. Porque pocas veces salen eventos así, eventos en los que me pueden dar la oportunidad de conoceros a todos vosotros, de hacerme fotos con vosotros, todo eso. Y si el Carrefour me lo permite y vosotros os apetece de verdad, esto puede ser muy guay. Así que por favor, toda la información que tenga y que os interese, os la voy a dejar en la descripción primera línea para que os enteréis de todo, ¿vale? Este sábado de 12 a 2 en el Carrefour de las Rosas. Ahora sí, papa, dicho todo esto, es el momento de dar nuestra opinión sobre todos los jugadores del Barça, sobre la temporada del Barça este año. Voy a ir jugador por jugador diciéndote uno a uno y tú vas a tener que ponerle nota. Si quieres añadir algo de algún jugador o algo, y luego ya entramos a cómo piensas tú que tiene que ser la plantilla para el año que viene. De estos jugadores que te digo cuál venderías, cuál te quedarías. La temporada todavía no ha acabado. No ha acabado, no ha acabado. Falta la final de la Copa del Rey. Falta que ganarla o no ganarla, bueno, ahí... Este año no voy a la final de... No, este año no. Pero bueno, no voy simplemente porque tampoco tengo entrada. Hubiese ido, pero bueno. Voy yo. Con ese igual me quedaré en casa aquí con mamá Buyer y... Si queréis reaccionando, reventad el botón de likes. Por cierto, esto es un vídeo muy guay. Si queréis más vídeos contigo, di un... Di likes, papá, hoy es tu día. Bueno, a ver, con que haya 70.000 likes. ¿70.000? 70.000. No, no, no. O sea, creo que es la primera vez que has dicho un número de likes elevado. Normalmente siempre dices 40.000. Vale, primero. Yo creo que aquí no hay duda ninguna. Marc André Teres Teguen. Las notas van a ser altas porque el Barça para mí ha hecho una temporada impresionante. Y si gana la Copa será casi perfecta. A pesar de lo de mí. Entonces yo creo que el portero le voy a poner un 9. Le voy a poner un 9. Yo le iba a poner un 10. No, yo no. Un 9. Ha hecho un temporadón para mí impresionante. Ya se habló a partidos, que es de lo que se trata. Exacto. Y bueno, siempre hay algún fallo, lógicamente. Pero en el global ha hecho una temporada muy correcta. Segundo portero, Silesen. Bueno, a ver, lo poco que ha jugado el chaval es que valorarlo. Jugar a la final, que nada más juega la Copa. Encima llegas a la final. Juegas cuatro partidos y los cuatro que juegas más o menos lo haces bien. Lo hizo muy bien. Vamos a ponerle un 8. Yo le pongo un 9. Yo le pongo un 8. Ayer con el Eibar... Flojeó. Flojeó un poquito, pero es que tampoco juega. Le voy a poner un 9 y me parece tan buen portero que considero que esté en el banquillo del Barça un año más. Me parece un error. Así que yo espero y deseo que Silesen... Que luego comentaremos porque el Barça tiene que fichar un portero que dé la talla, que dé nivel... Me quedo con Iñaki. Que dé nivel sabiendo que vas a estar en el banquillo. Silesen es normal. Es que es normal que se vaya, porque es un porterazo. Yo creo que el portero que sube del B es muy bueno. Tienes que tener a otro. He tenido la suerte de grabar con él. Sí, no, no. Y el tío es una puta burrada del portero. Pero tienes que fichar a otro portero. No te puedes quedar nada más con el del B y... Es mi opinión. Poned también vosotros en los comentarios qué haríais, ¿eh? Esto uno a uno. Seguimos. Aquí empieza un poco lo turbio. Samuel Untiti. Samuel Untiti. Este año tampoco ha jugado mucho. Lo poco que ha jugado lo ha jugado mal. Lo veo fuera de forma. Lo he visto poco implicado más. Su cabeza estaba pensando más en otras cosas, creo. Y yo es uno de los que vendería. Y entonces le voy a poner nota un 4. Opino más de lo mismo. O sea, realmente Untiti este año... Yo creo que Untiti está lesionado. Tiene un problema de la rodilla. Es lo que he estado leyendo. No se quiere operar. No se quiere operar de la rodilla. Entonces yo creo que es un jugador que a día de hoy tiene mucho valor de mercado. Tiene un valor de mercado de 70 millones según Transfer Market. Yo lo vendería. Pero tiene que venir el holandés. Que ahora lo ganaremos de él. Sí o sí. Seguimos. Aquí yo creo que no hay duda. Vamos a ponerlos en pack, Lenglet y Piqué. Bueno, a los dos le voy a poner a un 9. Increíble temporada. Tanto de Piqué como de Lenglet han sido de locos. Sí, sí. Sí, creo que es la mejor temporada de Piqué. Y Lenglet, que es la primera temporada que juega titular en un Barça. Se lo ha hecho de lujo. Vale, seguimos. Murillo. No, no puedo puntuar. Yo Murillo yo creo que... No, no, aquí sí que no puedo puntuar porque... Porque es que... No ha jugado. No ha jugado. Los partidos que ha jugado no lo ha hecho mal en Copa del Rey, pero no considero que sea un jugador para el Barça, pudiendo tener en el banquillo a todo divo. Es un jugador de 19 años que ve un futuro increíble. Yo creo que ahí en defensa podemos cerrarlo ya. Yo creo que esta es la defensa ideal. Tanto Vermaelen también, igual que Murillo. Bueno, no. Hora de que se vayan y... Nos quedamos con Lenglet, Piqué. De Ligt. De Ligt. Tiene que venir. Que yo considero. Es que es tan imprescindible un chaval tan bueno con 19 años que es el futuro del Barça, junto con De Jong. De Ligt y Todivo. Estos son los cuatro que tienen que estar 100% para el año que viene. Que muchos dicen, no, es que hay cuatro. Es que es muy larga la liga. Champions, Copa del Rey. Piqué necesita, no puede jugar toda la temporada. Aunque sea un temporadón, pero tienes que darle descanso. Vamos a los laterales. Jordi Alba. Un nueve indiscutible. Sergio Roberto. Otro nueve. Nelson Semedo. Un ocho, me ha gustado. Temporadón, eh. Temporadón, más me ha gustado. Va más. Un ocho porque juega menos, pero va más. ¿Tú ficharías a alguien más en la defensa del lateral? Yo me quedo de lateral derecho con Semedo y Sergio Roberto creo que está cubierto. Hay que fichar un lateral izquierdo. Jordi Alba va a ser titular indiscutible porque es el mejor lateral izquierdo del mundo. Yo ficharía a Filipe Luis. Filipe es un tío que tiene mucha experiencia. En liga puede jugar muchos partidos. Vendría gratis. Cada uno en los comentarios puede poner. Además, me lo presentas porque es amigo tuyo. Al final lo conozco también. Así le da las gracias de las entradas que me dio el año pasado. Exacto. Aquí, gracias, Filipe. Vamos allá. Medio campo. ¿Quién te busqué? Busqué le tengo que poner un 9. Es la posición más difícil que hay. Tiene muchas críticas este año. Este año porque juega todos los partidos. O sea, jugar todos los partidos no puedes estar al 100% todos los partidos. Y fallo que tenga Busqué es el que más se le nota. Porque es el enlace. Pero Busqué es imprescindible. Vale, seguimos. Arthur. Arthur le puedo dar un 8. Yo tengo mis más y mis menos con Arthur. Porque es un jugador que me ha sorprendido muchísimo. Me cayó la boca. Realmente pensaba que iba a ser el peor jugador de lo que ha sido. Bueno, nos ha sorprendido a todos. Pero el primero creo que Messi en un entrenamiento dijo, oye, vaya fichaje. Considero que se tiene que implicar muchísimo más. Creo que son fiestas. Tiene 22 años. Tiene 22 años. Claro, es su primer año en el Barça. Todos los jugadores. Le haría falta a Luis Enrique. Áscula. Eso es lo que me refiero. Considero que le falta centrarse más por el equipo. La calidad tiene para... Iván Rakitic. Este año le voy a dar un 8. También es muy imprescindible en el Barça. Lo que pasa es que con los fichajes nuevos y tal, si él decide irse y se puede sacar un dinero... También, si mantienes a Rakitic, le dan menos oportunidades a los que vienen de abajo, como son Aleñá, como son Ricky Puig. Y al final, Rakitic es un jugador que a día de hoy, este año, con 31 años, tiene mercado. Si se queda perfecto, sé que va a aportar lo que necesita el Barça. Y si se va, considero que son 50 millones que vienen muy bien para reforzar. Carlos Araña. Un 9. Con lo que ha jugado, me ha encantado. Al final, es menos vistoso que a lo mejor verá cuando sale Ricky Puig. No es tan vistoso. Pero es un jugador que no para. O sea, que no para. Arturo Vidal. Arturo le voy a dar un 9. Un 9, pero es que me ha callado la boca. Sí, lo que... A mí igual. Un saludo de aquí, Arturo. A Monito, Arturo Vidal, un solo... Me ha callado la boca porque todos sabemos lo bueno que ha sido Arturo Vidal. Lo bueno que es. Pero claro, venía de una lesión de la rondilla. Para Pep Guardiola. Era en el Valle. Arturo Vidal y 10 más. Ese tío tiene que ser bueno. Viene aquí. Es un guerrero. Viene aquí. Se prepara como un loco y corre más que todo el equipo. Como él dice, es un guerrero. Se prepara para la batalla. Seguimos. Rafinha. ¿Qué hacemos con Rafinha? No Rafinha hay que venderlo. Entre las lesiones y tal, yo lo vendería. Sabiendo que viene de... Creo que le hacemos un favor a Rafinha si lo venden. Tiene una calidad impresionante. Es un Iniesta. Hay que subirlo y aprenderá al lado de Messi, al lado... Y se aprenderá y será titular indiscutible. Dejamos para el año que viene. Busquets. De Jong. Arthur. Arturo Vidal. Tarrián. Ricky Puch. Y Arañán. Estos son... Rakitic. Ya veremos Rakitic. A ver lo que... Tiramos a delantera. Medio campo. Lo dejamos finalizado. Osman Dembélé. Le voy a poner un 7. Me ha demostrado a veces que es un grandísimo jugador. Y otras veces me ha demostrado que no sabe por dónde va. A veces no sabe dar una pared. Está descolocado. No. Y a veces te hace una jugada que dices tú, este tío es una figura. Definitivamente tiene que implicarse. Yo creo que si viene Griezmann, para Dembélé es un buen apoyo. Griezmann viene porque si viene, está para ganar el título, ganar la Champions. Ya sabe que en Atlético de Madrid es campeón del mundo ya. Pero en Atlético de Madrid sabe que es muy difícil ganar una liga o la Champions más. Yo igual que tú soy de los que tiene que venir Griezmann. Pero Griezmann porque puede sonar a... Tío, este ha sido un Beleta. Porque no puede venir Neymar. Si hubiese una probabilidad real de poder fichar a Neymar, se ficha. Pero como no hay una probabilidad de fichar a Neymar, la segunda... Tiene diferente de Neymar, porque Neymar aquí lo tenía todo. Messi le estaba dando ya como tú vas a ser el balón de... Sí. Tira las faltas, tira los penaltis. Se equivocó. Se equivocó por su entorno. Y a los dos días que vas a Francia te das cuenta que no eres ni el segundo ni el tercero. Entonces, tiro siguiente. Coutinho. Todos sabemos que es un grandísimo jugador. Tiene una calidad de miedo en el Liverpool, demostró. Por eso se le fichó y se pagó ese dinero. Pero en el Barça no ha encontrado el sitio. No tiene feeling con la afición. Creo que habrá que venderlo. Y yo creo que él tiene ganas de irse también. Considero con Coutinho. Y lo digo de corazón. Coutinho es un jugador de locos. O sea, es un jugador muy bueno. La calidad tiene de sobra, pero no ha cuajado en el equipo. Y con lo que ha costado yo creo que ya no se va a adaptar. Y ahora mismo tiene mercado. Hay que venderlo. Hay que venderlo. Leo Messi. Bueno. Papá, séalo tú. ¿Qué voy a decir de este chaval? No es la pelota del gol 600, pero es así como tope de tocho. A ver, no le pongo nota a Messi. No, no se le puede poner. No se le puede poner nota porque... ¿Qué vas a hablar de Messi? Incluso algunos culés he escuchado que el día de Liverpool... Es que no ha corrido. Tú mismo me decías. Pero es que no, tampoco corrió. Es que... O sea, no. A ver. Los cuatro pases te deja tío solo. No puede... Aquí te dejo aquí. Dependemos de Messi casi siempre el 90% de los partidos. Incluso saliendo media hora resuelve los partidos. El tema de que venga Griezmann, este Suárez, Desmélez... Rodear un poco a Messi no dependa todo de él. Claro que no todos los goles tienen que depender por Messi. Se la pase, lo deja solo. Messi le hace el pase de los pasajos de Alba. Malcom. ¿Qué hacemos con Malcom? Yo lo vendería. Yo me lo quedaba. Bueno, a ver, sí. La liga también. Como siempre decimos, la liga es muy larga. A ver las lesiones que tiene Dembélé. O sea, se lesiona a Dembélé. A Malcom le voy a poner un 6. Un 6. Bueno, sí. No, no. Lo que ha jugado... Esperaba más. Yo de Malcom me esperaba sobre todo más uno contra uno. Lo que estamos hablando de antes. Te voy a poner el caso de Vinicius. Vinicius... No, Vinicius. Que el uno contra uno... Es una locura. Es una locura. Como regatea. Sí, sí, sí. Es una locura. Me esperaba más eso de Malcom. Más regate. A Coutinho y a Dembélé. Yo creo que si le hubiese dado un poquito de más minutos... No te voy a decir que sea igual de bueno que ellos. Lo que pasa es que, claro... Pero ya no juegas con esa presión de decir... Tengo que demostrar en este partido... Coutinho tenía que jugar cada domingo porque Coutinho costó lo que costó. Y tienes que jugar. Por el nombre. Kevin Prince-Wateng se vuelve al Sassuolo, ¿no? No hace falta ni hablar. Y no lo puntúo tampoco. No lo puntúo. Y Luis Suárez. Luis Suárez. Hombre, a Luis Suárez le pongo 9. Te ha callado la boca muchas veces, Luis Suárez, a ti. Y siempre me cae a la boca los partidos importantes, sobre todo en el Madrid. Me cae a la boca. Luego me cabreo a veces porque falla cosas increíbles. Luego te mete una volea de fuera al área que te cae a la boca. Eso lo puede ser. Pero nada más lo que lucha y lo que aporta el equipo, presionando arriba, lo que se parte el pecho el tío, queda Suárez. Siempre me equivo. Y por último, entrenador. Ernesto Valverde. Ernesto Valverde. Nota y qué harías con él. Y yo me lo quedaba para el año que viene. No vamos a la aventura a fichar ahora en entrenador que cambie... ¿Qué vas a cambiar? Este lleva aquí dos años, conoce, todo lo conoce y él conoce a todos. Fallamos ese partido y ahora Valverde ya está cuestionado. Si pierde la copa, ¿qué pasa? Que lo echamos. Considero que el Barça es una temporada de locos y al final hemos quedado eliminados. Contra el Liverpool que ha perdido... En semifinales. En semifinales contra el Liverpool que ha perdido un partido en todo el año. Quiero decir, no te ha eliminado... Para que veas luego el mérito que tiene Pep Guardiola. La liga inglesa, la Premier, que para mí es la mejor liga del mundo, es la Premier. Bueno, ya estáis viendo, tanto la opinión mía como la de mi padre, yo creo que ha sido un debate interesante. Esta sería la plantilla que hemos sacado entre mi padre y yo. Igual luego tienen algún refuerzo por ahí. Claro, poned vosotros... Pero vamos. En los comentarios me encantaría saber vuestra opinión, qué cambiaríais, qué dejaríais, todo eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, reventad el botón de like, suscribíos si no lo estáis. Os espero en el Carrefour de Madrid, Las Rosas, este sábado, día 25, de 12 a 2. Hasta otra ahí. Papá, despide. Adiós. Es el Bluff, tío. Venga con Buye. El rap y el fútbol es todo lo que nos une. De las críticas inmune, con los vídeos nos reúnes y haces que valga la pena un lunes. Si algo nuevo subes en YouTube, girando más que los ejes de un hélice. ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite, aunque os vean flojos y no seáis los favoritos. Hasta estando cojomete después la Spursito. ¿Te lo explico?